¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno, se viene lo siguiente, primero la presentación del Xbox One, aquella presentación en la que siempre se escuchaba TV, 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 Kinect TV, 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 y bueno, ¿qué se dijo en esa presentación? Se dijo que se integraba el Kinect para identificar a los jugadores, que se permitía que se controlara a través del reconsumimiento de voz, que pues eso lo sabíamos desde la primer Kinect, que se podía hacer eso, más o menos. Se ofrecía cambiar entre el juego de acción, contenido, internet y la televisión y todo en forma rápida, eso era algo muy bueno, algo que daba a entender el potencial de lo que era la máquina. Y sobre todo, algo muy malo que fue en eso, era el requerimiento de conexión permanente a internet que nos dejó a todos con cara de ¿qué pedo? Y sobre todo a los seguidores de lo que es la Xbox. Y bueno, después de eso, se viene la E3. En la E3, dijeron que no se requería de conexión permanente a internet, pero dependería de los desarrolladores de juegos, o sea que les iban a dar el chance de que se usara la nube para hacer sus juegos y todo eso, y ahí sí se iba a necesitar conexión permanente a internet. Se confirmaba también que se podrían jugar y ver películas Blu-ray si se perdía la conexión, que los juegos tendrían que instalarse en el disco duro y se vincularían a una cuenta de Xbox Live del primer usuario, cosa muy mala, sobre todo para los juegos de segunda mano. El hecho de poder reproducir el disco a otra consola sería necesario pagar una cantidad de dinero, que es lo que les decía. El Xbox One no podría reproducir ninguno de los juegos de la Xbox 360, nada de retrocompatibilidad. Y sobre todo el desarrollo indie, necesitaría alguna empresa de distribución, lo cual encarecería más en los juegos y eso, era darle la espalda completamente a los desarrolladores indie. Y algo que no me gustó nada en lo que fue esa conferencia del E3 de Microsoft, que dijo el antiguo CEO de la compañía, era que dijo lo siguiente, para los usuarios que no puedan tener una Xbox One, pueden comprar una Xbox 360, o sea, que pedo con este wey, creen que son los únicos del mercado, que pedo, o sea, que creen que la Play 4 se va a quedar así nada más como viendo desde lejos, o la Wii U, o cosas así, o sea, que pedo. Ahí sí pecaron de plano de boca grande. Después de la E3, viene lo siguiente, todo lo dicho anteriormente, se vino abajo, por las peticiones de los usuarios, por las peticiones de sus seguidores, porque de plano vieron que la cagaron, y en fin, se fue Don Matrix, y se vino más o menos a regular el hecho de toda la mala, toda la negativa, que hizo la Xbox One, y bueno, con todo esto dirán, ¿qué pedo? ¿por qué no a la Xbox One? Bueno, viene lo siguiente, resulta ser que sí, quitaron todos esos requerimientos, quitaron el hecho de que no se vincularía a la cuenta, de que se podrían usar juegos de segunda mano, de que incluso las desarrolladoras indie tendrían ya más apoyo, después de la cagada que hicieron, el hecho de no pagar dinero extra por un juego de segunda mano, lo de conexiones internet y todo eso, pero resulta ser que todo eso se puede venir otra vez a flote, y sobre todo lo dijeron el día de hoy, son cosas que acaban de salir, que pueden cambiar las restricciones con solo una actualización, o sea, el día que Microsoft se le hinchen las bolas, si vea que tiene muchas Xbox en el mercado, llega y pone otra vez sus restricciones y se acabó, y todo mundo, ya con un Xbox One, ¿qué vas a hacer? vas a tener que pagar, a lo que vengo es lo siguiente, no estoy hablando como algún fanboy o como algo por el estilo, sino como un consumidor, porque eso nos repercute primeramente a los consumidores, a la gente que trabajamos, o a la gente que incluso, porque hay mucha gente que compra Xbox One, no ellos, sino sus papás, se los compran a ellos, porque el niño está necio, con eso, bueno, viene lo siguiente, con el hecho de que los juegos solamente se puede usar uno por consola, de que no puedas utilizar tus juegos de Xbox 360, de todas las cosas que ya viene haciendo la Xbox, que viene haciendo Microsoft, que de hecho Microsoft no te da las cosas nada más por decirte, mira esto, te presento esto, está bonito, no, si no te lo impone, lo estamos viendo con el Kinect, el Kinect lo están imponiendo, aunque de verdad, de verdad, no se vea como una herramienta necesaria para lo que es la Xbox, por ejemplo, la Playstation 4 dejó de lado ya lo que es el Move, porque vio que de plano, era una cagada enorme y era una copia, una basura de cualquier otra cosa, vio que no tenía futuro con juegos y todo eso, sobre todo en el hecho de cómo es su mercado de la Playstation 4, lo deja de lado y hace más barata la Playstation 4, sin necesidad de estar metiendo su Move, como por ejemplo lo hace Nintendo, que te mete una tablet que es necesaria para lo que es la consola, en este caso no lo hace así Playstation 4, lo que hace Nintendo es el alma de su consola, ese mando, el pad, el gamepad, pero en Xbox te vienen a dar lo que es una Kinect, que la verdad, con Kinect o sin Kinect, la consola es lo mismo, hace lo mismo, cualquier cosa es lo mismo y sin un Kinect, la verdad, te puede resultar unos 150 dólares menos que con esa madre y sería excelente para todos, a lo que voy es que el golpe de Microsoft y el golpe de este Xbox One viene a repercutir sobre todo, como les digo, en los bolsillos de todos los que consumimos videojuegos, ¿por qué? porque si triunfa lo que es esta consola, va a triunfar lo que es un modelo de mercado, que es un modelo de mercado bastante agresivo para lo que son los bolsillos, a como está la economía, no hablo solamente en México, sino mundialmente, y la verdad, si es un golpe, es darnos la espalda a los jugadores, es el hecho, yo pensaba, la verdad, comprar alguna otra consola, hasta ahorita, como veo las cosas, es tener mi Wii U, que ya la tengo, y comprar el PlayStation 4 en unos dos años, tal vez, ¿por qué? porque ahorita no le veo caso a comprar uno de PlayStation 4, que la verdad tiene juegos de Play 3 y uno que otro de PlayStation 4, y muchos me dirán, no, con que tiene tal y tal, lo sé, lo sé, sí, pero no le veo, la verdad, ahorita el caso a comprar, mejor me quedo con la consola que tengo y la sigo explotando a todo lo que da. El chiste es lo siguiente, no apoyar ese tipo de mercado, no es apoyar o no a la consola, porque la consola, la verdad, es muy buena, para ser honesto, la consola es muy buena, trae muy buenas prestaciones, trae muy buenas cosas, y con lo que quitaron, la verdad, es muy competente, pero el modelo de mercado, lo que es Microsoft, es lo que no me gusta, y la verdad, sí es para espantarse, ¿por qué? porque, como les digo, si triunfa ese modelo, al rato va a venir PlayStation 4, y va a ser lo mismo, al rato va a venir Nintendo, si quieres, también nos va a meter lo mismo, y al rato vamos a estar comprando juegos, uno sin necesidad de, o no vamos a poder comprar juegos ni de segunda mano, no vamos a poder estar rentando juegos, para ver si son buenos o no son buenos, vamos a estar comprando cosas que a veces, que igual no querríamos, y cómo le vamos a hacer, si ya al que le sigue, al que se lo vamos a vender, ya no lo puede tener, eso sobre todo, ayuda mucho a las compañías, y todo, y todos se subieron al barco de Microsoft, y dijeron, ay, tenemos varios títulos de Microsoft, cuando supieron eso, resulta ser, que Ubisoft, por ejemplo, dice que, ah, no, si vemos que Nintendo, este, vuelve a estar bien, seguiremos con él, y de repente EA dice, ah, no, nuestra intención también era hacer juegos para Nintendo, mientras tanto, cuando Microsoft tenía sus políticas, de rompehuevos, y que todas las empresas grandes, iban a poder estar con ellos, ahí estaban en ese mismo barco, de la aparente victoria, que podría tener Microsoft, sobre todo, y sin pensar en lo que éramos nosotros, los consumidores, así que, pues, bueno, banda, este es el no al Xbox One, el por qué no al Xbox One, simple y sencillamente, por su modelo de mercado, que es bastante agresivo, y si triunfan, nos va a costar un huevo a todos, el hecho de que, pues, nos vengan y nos impongan cosas, que incluso nosotros no queremos, e incluso por ahí, se anda rumorando, que hay mucha gente, que quiere que regresen sus políticas, y todo eso, la verdad, eso no lo creo, y, pues, bueno, sería gente muy burra, o con demasiado dinero, como para estar tirando, tirando y tirando dinero, así ya, a este tipo de empresas, así que, pues, bueno, banda, no espero que les haya gustado el video, sé que habrá mucha gente, y muchas, muchas, muchas cosas que no estén de acuerdo, y otras en las que estén de acuerdo, en sus comentarios me pueden dejar, lo que piensen sobre, sobre lo que es la Xbox, y su modelo de mercado, este modelo de mercado, que viene teniendo Microsoft, desde, desde hace mucho tiempo, e incluso con su Windows 8, a nadie le gustó, y se lo siguen metiendo a todo, el Windows 8, el Windows 8, ahí nos vemos, yo soy Lardilla, esto fue el no a la Xbox One, chao.